Llegó la hora de la verdad. A uno de ellos dos, a partir de este momento le cambia la vida. A partir de este momento, se le abren todas las puertas con las que han soñado. El ganador de la séptima temporada. Porque así lo decidió usted desde su casa. El ganador de esta séptima temporada es... ¡El aplauso para Juvencio Martínez! Sé que mi vida va a cambiar. ¿Cómo te sientes, carnal? ¿Cómo te sientes? Quiero darle las gracias a Dios, a Dios Padre, y a mi Padre que está en el cielo también. Porque de su mano llegué aquí, y con su mano me voy. Muy emocionado, muy contento. Gracias, Dios mío, un lindo gracias a todos los que apoyaron con su voto, con sus textos. Gracias, Dios los bendiga y los quiero muchísimo. Gracias, gracias Dios, gracias. ¡Mucho gusto, bien merecido, bien merecido! Mi querido Juvencio, muy merecido. Él es el gran ganador. Antes de despedir esto, queremos que nos vuelva a cantar, Juvencio. El gran ganador de esta temporada. Antes de que te lleves tus 100 mil dólares. Sí, carnal, antes de que te lleves la money. Ahí está. Cántanos, ¿no? Cántanos, cántanos. Vamos a escuchar a Juvencio Martínez, el ganador de la séptima temporada. ¡Ay, ay, ay! ¡Felicidades, Juvencio! Con todo cariño, para toda la gente que apoyó con su voto esta canción. Voy a dejar correr mis sentimientos Para aliviar este dolor que llevo adentro Soñé y sigo soñando con tenerte. Y aún no comprendo en el que fallé. No sé quién me robó lo que más quiero. Felicio pregonaba su cariño. Cántale, cántale. Me acuerdo, pienso en ti más te deseo. Y hay noches que te lloro como niño. Sé muy feliz. No puedo desearte lo contrario. Recuerdo los momentos que viví. Te fui feliz. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? Piensa también Que si no pude llenar ese espacio Fue porque el tiempo no se paró Y ahora estoy sufriendo a diario. Gracias, gracias. Dios los bendiga, gracias. ¡Juvencio Martínez! El gran ganador de esta séptima temporada. Ha sido un camino largo y hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué le dices a tu esposa, mi querido Juventus? Estoy feliz, mi amor. Estoy feliz. Ganamos, ganamos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a Dios. Gracias por todo el apoyo. Soñé con este momento, perdón. Soñé con este momento, toda mi vida. Y hoy que lo estoy pisando, no quiero desaprovecharlo. Voy a hacerte sentirte orgullosa. A ti y a mis hijos. Con todo mi amor, mi vida. Te quiero. Ya se pueden pagar los polleros, carnal. A sacar los papeles. Muchísimas gracias, chupitos. Un orgullo llevarles esta temporada increíble. Gracias a todos los que nos dieron su confianza y vinieron a hacer el casting para llegar hasta un día como hoy, chupitos. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a nuestro jurado VIP y a todos en casita por llegar a esta séptima temporada. Gracias.